Eso es, para que se limpien sus ojos y los ojos, la lágrima. ¡Agua! 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 ¿Qué quieren? ¿Eres como agua? ¡Agua! ¡Agua! ¿Quién es el poliño? ¡No pasa el hielo! ¡Porque son buenos compañeros! ¡Porque son buen compañeros! ¡Que son buen compañeros! ¡Nadie lo puede negar! ¡Nadie lo puede negar! ¡Mendoza! ¡Mendoza! ¡Llégame aunque sea en foto para allá! ¿Cómo va a ser muerto? ¡Claro! ¿Cómo te vas a hacer el documento? ¿Por qué te vas a hacer el documento? ¿Cómo te vas a hacer la cámara? ¡Hasta la foto o cuál es para allá! ¡Billo eso! ¡Alicete! ¿Eso es lo suyo? ¡Masco! 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 ¡Claro! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Como el salami! Bien, 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 bien... ¡Como el salami! ¡Como, vaca muerta! ¡Como el salami! Ya le pasaron melena le decían que pasará ahí... ¡Ah, vas a pasar plástico de ahí. ¡No, pero mira, el futuro es brillante! A ver, por tanto, ¿me lo han dicho? Eso no, ¿no está por vacío, no? ¡Echale el plástico! ¡Ahí, ustedes se cobran el tapón! ¿Quién casas? ¿Has vaso? ¿Has vaso? ¿Ya? ¿No crees que dónde estás comiendo a vos? Yo traje vaso. ¿Ustedes desayunan? No, yo no sigo en los mismos. Yo no me llevo a dar el plato. ¿Y ahí lo de eso? Ah, el oro, señor. ¡Ay, no me faltó el oro! No, 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 no. Ya, 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 ya. ¡Está lavando la cámara! Ya, ya, ya. ¿Ya está? ¿Qué es el manguero, el ideo? ¡Oh! ¡Uuuu! ¡My friend! ¡My friend! ¡Pasa la tapa de este! ¡Que lo tire por la mano y el oro! ¡No, no, no! ¡Que venga volando el oro! ¡Que venga volando el oro! ¿Es un oro? ¿Es un oro? ¡El orito que llegue! ¡Que le cogió al talle! ¿Quién es el refrenco, güey? ¿Quién es el refrenco? ¡Lluís, pues tú estás quedando de lobo! ¡Lluís! 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 ¿Cuál palabra voy a buscar? ¡Es un buen compañero! ¡Lluís! ¡Es un buen compañero! ¡Es un buen compañero! ¡Maldita con todo el peor! ¡Lluís! ¡Oye, mijo! ¡Ple un salame! ¡Lluís! ¡Estamos muertos! ¡Lluís! Oye, men! ¡Se dice que el salame es perjudicial para la salud! ¡Lluís! vamos a levantar por mendoza para que mendoza no se olvide de nosotros nunca en su vida en todo lugar que vaya siempre se comporte como sea en este proyecto y que toma mucho salami recuerde siempre a la que me quieren que va a ser me guste salami que vaya bien mendoza mendoza mendoza